Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Hasta luego, hasta luego. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca y estar junto a ti. Pienso que tal vez mañana ya yo estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche el último viernes. Bésame. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte. Después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame. Bésame. Oh, elegante. Bésame. Bésame. Bien. Bien. Bésame. Bésame. Bésame.